CERRABAN LOS BARES Y lloremos en verso, también en susurros, de dar un garito, cabeza de turco, silencio, silencio, acabar el concierto, pensar en beber, ponerse a componer. Juntos en casa, quemarnos la espalda, vender algún cuadro, venderlo en el rastro. Son las diez en el andén que me recuerda, estás con él, nada de esto pasará, otra vez solo por Navidad. Sonar en la radio, girar de contactos, acabar con el tiempo, pidiendo en el retro, generar la mayor. Yo no te fui infiel, fueron las revistas, mintieron también. Nada de esto pasará, nada de esto pasará, nada de esto pasará, otra vez solo por Navidad. No te fui infiel, no te fui infiel, nada de esto pasará, otra vez solo por Navidad. ¡Ahorita! ¡No te fui infiel, no te fui infiel y no te fui infiel, pero no te fui infiel. Gracias.